Ejército TV, todo por la patria. Cefac a desarrollarse del 10 al 14 de junio de 2024, bajo la dirección de la Fuerza Aérea de la Fuerza Armada de El Salvador, con la participación de las Fuerzas Aéreas Miembros de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Este seminario ampliará conocimientos y agudeza operacional de los oficiales especialistas aéreos a través de la vigilancia, control, monitoreo e intercepción de aeronaves civiles sospechosas, así como la administración de recursos e instrumentos terrestres, aéreos y marítimos para el control del espacio aéreo. De igual manera, se participó en reunión metodológica previa al segundo curso internacional de policía militar de la Cefac a desarrollarse del 1 de junio al 26 de julio de 2024 en la Escuela de Policía Militar de la Primera Brigada de Policía Militar del Ejército de Guatemala. Este curso fortalecerá los conocimientos de oficiales especialistas sobre la base jurídica del actual policial militar de cada Fuerza Armada miembro de la Cefac, ampliando temas sobre los mecanismos de obtención de peritajes y procedimientos de protección a personalidades. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su compromiso de fortalecer sus capacidades, contribuyendo a garantizar la seguridad, tranquilidad y paz en Centroamérica y República Dominicana. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.